Analistas políticos y se suspende el el que pierde es el país. El diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana continúa pausado, un hecho que según analistas políticos sólo afecta al país. Asimismo, hace días Nicolás Maduro destacó que no existe la motivación necesaria por parte de su gobierno para retomar el diálogo. A su juicio, la oposición no cumple con los acuerdos pautados. Entre ellos, la creación de un fondo con recursos congelados que ayuden a las necesidades de los venezolanos. Sin embargo, Gerardo Blide, coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, llegó tal incumplimiento. Mencionó que no se establecieron lapsos para la liberación de estos recursos y que los mismos se incorporarían de forma progresiva. Por otra parte, Julio Borges, vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Primero Justicia, dijo que hay mala disposición del gobierno, pues no avanza ni en materia de derechos humanos y políticos. Asimismo, expresó que la comunidad internacional no debe caer en la presión del oficialismo. Al respecto, Maduro, en noviembre del año pasado dijo, «Elecciones libres quieren justas y transparentes, elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales. Que las quiten todas. Que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas. Bonitas, buenas, en el momento en el que la Constitución determina, el Consejo Nacional Electoral, CNE, como órgano rector. Los únicos perdedores ante un supuesto fracaso del diálogo entre el gobierno y la oposición son los venezolanos». Aseguran analistas políticos, según lo reseñado por la Voz de América. Sin embargo, Osvaldo Ramírez, consultor político, dijo que en la oposición pierde si no se establecen parámetros deseados para el proceso electoral. Mientras que Maduro, al no demostrar su compromiso, la posibilidad de flexibilizar sanciones podría revertirse. Coincide en este tema, Indira Urbaneja, analista política, que siente como necesaria la flexibilización de sanciones. Por lo que un acuerdo político lo ve como fundamental para lograrlo. Si las partes no vuelven a la mesa de diálogo se complica la situación interna. «Recordemos que en este momento el gobierno tiene muy pocos ingresos», declaró. Tras el encuentro el pasado año de funcionarios de la Casa Blanca con el Estado venezolano. Ramírez menciona que esta conversación se podría repetir para alcanzar algunos objetivos. Entre ellos, detener la migración, brindar condiciones que ayuden a frenarla y ayuda energética para sobrellevar la crisis mundial. Asimismo, dijo a la Voz de América, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, juega el rol de llevar y traer la voz de la comunidad internacional al mandatario venezolano. El experto no descartó que el mandatario colombiano se convierta en un mediador del diálogo y que se logre un cambio de perspectiva. ¡Gracias! ¡Gracias!